Hola a todos los donantes del chamamé, aquí estoy en el Museo de Veras Artes con mis fotos. Otra manera de ver y sentir el chamamé que quiero compartir con ustedes. Así que los espero a partir del miércoles todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17.30 a 20 para que visiten la muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!